Nivel 6. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés, niños y adolescentes. Parte 4. Esclava, esclavo del trabajo, así que hay mucho así. Sigamos aquí. En esta hora. Déjame aquí. Te de aquí. No dejes ni un huevecillo. Te de raíz, juntas todo, absolutamente todo y te vas para dentro de la vida. No dejas ninguna enfermedad, ni un dolor, nada. No te escondes ni un lado, no te dividís ni te multiplicas. Te vas. Juntas todo, empacas todo y te vas. Bueno. En el nombre de Jesús. Bueno. En el nombre de Jesús. No pedís ayuda. Te pongo. Te pongo en esta hora. Empacas todo. Absolutamente todo. Y te vas. No le das orden a nadie. Ni le dejas. No le de legal. No le dejo a Dios. No le dejo a Dios. Es fuerte, más, mucho legal. Así que. Aplicando todo lo aprendido. Bueno. No voy a repetir eso porque ustedes ya saben cómo hacer liberación. ¿Ok? Si no. Usted quise mostrarles que también a los niños también se les puede hacer liberación. Y se les debe hacer liberación desde el vientre a hacer liberación a la gente. Gloria a Cristo. Todos. Es comprobado a los bebés, niños, a todo mundo. Liberación. Liberación. Había lo dice. Había buena vida. Se ve. Los pasajes que les envíen. Y también otra experiencia acá. Describación. Describación a otros. Nos da gals. Nos da revelaciones. Repasen esta información. Este video. Esta conferencia que te da. Esté viendo. Por favor. Saquen la copia y multipliquen. Enseñan a la gente todo esto. Porque el mundo debe saber todas estas cosas. El mundo debe saber todas estas cosas. Y es su responsabilidad. Es mi responsabilidad para conocer la maravilla que Dios está haciendo. Nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Y así se evita que hay muchos dolores de cabeza. Como lo repito. Hasta el dinero. Hasta el día. Hasta ahora. Ante un poco de dinero. Porque una enfermedad. Te quiere. Plata. Costos. Mis hermanos. Gloria. El señor es bueno. 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 Muy bueno. Dios mío. Señor. Aleluya. Sigue montado que la escuela. Hermano. Ahora te quiero mostrarles. No se vayan a ir. Que lo mostra a usted. Cosa grande que Dios está haciendo este ministerio. Y también el cantante. Acuerda. Bueno. No mostrar. Cantando. Una canción del cantante. Buena canción. Me gustó el hombre. El hombre. El hombre profesional. El hombre profesional. Miren esta. En la escuela de liberación que estamos. Que está en. En Venezuela. En Venezuela. Mi hermano. Cortico. Hermano. Grande cosa. Es que Dios quiere eso. Que todo mundo. Sea libre. Y por eso. Montó este ministerio. Para que la persona aprenda su liberación. Y luego esa persona puede transmitir esto a todas personas. Por medio de la escuela de liberación. Y es sencillo. Miren el modelo. Usted va a ser igual como hace esta hermana. Háganmelo. En Seattle Washington. Ante todos. Debe explicarles. Que es. O quien es Cristo libera. Cristo libera. Es un ministerio. Para el cristiático. Que significa eso. Significa que. Además de servir localmente. A la iglesia. Cristiana de las Américas. Aquí en Seattle. Servimos a toda la comunidad cristiana. De Puyensown. En Washington. O sea. A la iglesia. Ya vieron mi iglesia. Es duplicar. Multiplicar. Lo que usted ha aprendido aquí. La hermana. Aprendió. Hizo el curso de liberación con nosotros. Se entrenó en liberación. Ahora esta persona. Está. Enseñando. Lo que ya aprendió. Igual. Agarra. Le entregamos. Todos los. Todos los videos. De la conferencia que yo vio. Los 48 clases que están ahí. Lo coloca. Invita a su gente. Lo coloca en su casa. Televisor. Coloca la. El. El. Memorio USB. O el internet. Y muestra. Lo que ya aprendió. No tiene que hacer más nada. Porque todo lo explico ahí. Tan, tan, tan. Y ven. La persona. Ese es lo que está pasando a nivel mundial. Y es lo que Dios quiere que a mí en usted. Porque no es casual. Que usted está viendo esta conferencia. O sea. Es parte de Dios que usted quede que haga esto. Que también usted también haga lo mismo. Sencillo. Utilite a su amistad. Comprar una soda acaseosa. Un pancito. Lo que sea. O como por ahí. Y muestra el asunto. Ahí en cada. En cada. Lo bueno que en cada video que ven ahí. Ahí también hay liberación. Porque en cada yo. O lo ando. Pan, 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 pan. Y la gente está liberando. Sanando. Ven. Siente el poder de Dios enseguida ahí. Entonces estos. Esto es. Esto que estamos haciendo ahora. Esto que Dios quiere. Para que entonces se entienda rápidamente. De usted depende. Y de mí depende. Que eso se entienda rápidamente. Como le dije a la gente. Le digo a la gente yo. Mira. Tú no haces nada. ¿Por qué? Porque equilibra a Jesucristo. Sí o no. Nuestro deber nada más es. Dar a conocer eso. Publicarlo. Es todo. Cuando yo hago una liberación. Yo no es el que libera. El que libera a Jesucristo. Es el que libera. Porque es el que libera. Yo no. Él es el que libera. Entonces nosotros lo que damos es. Eso que hizo el señor. Dar a publicar. Por Facebook. Por YouTube. A todo mundo. Publicarlo. Sencillo. Eso es sencillo. Así que no tienen que inventar. Miren ahora esta hermana. Cuando acaban. Esto fue un gran saludo. Que quiero también compartirlo con ustedes. Esta hermana. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones desde acá, de Guanar, Estado de Portuguesa. En la iglesia del maestro. Este grupo. Estamos contentos. El segundo grupo. La segunda escuela de liberación. Cristo libera. Aquí estamos. Esto no es para nadie. Una multiplicación que tenemos. Desde la primera conferencia, ya el señor comenzó a hacer lo que tenía que hacer con este grupo. Estamos contentos. Y bendiciones. ¿Reciba de este grupo? Cristo libera. ¡Aleluya! Así es, mi hermano. Saludos a todos ustedes, mis hermanas que están viendo allá. Ahí de... ¿Cómo dijo Guanare? Me acuerdo. De ahí, de Venezuela. Saludos a todos ustedes, mis hermanos. Pastora, excelente. Bien trabajo. Es sencillo, mi hermano. Así, por el mundo, por todo el mundo entero. Ayer incluso empezó tres... Esta es la segunda escuela que abre. Y está en el primer... O en la segunda escuela que abre ellos ahí. Así, porque usted aprende. Usted se enseña. Usted abre una escuela. Y puede usted abrir varias escuelas al mismo tiempo. Pero abre varias escuelas. Lo que hay es necesidad, mi hermano. Lo que hay es necesidad. Así que no solamente... Abra. Abra. Y empieza. Sencillo. Gloria a Dios por eso. Incluso precisamente ayer, ayer empezó otra escuela. Porque ya van varias escuelas que ha hecho ya el pastor... Dios abusó al pastor Miguel Aguizamo en Garantinas, en Buenos Aires. Y ha montado varias escuelas. Y ayer empezó otra escuela de liberación. Creo que no... Me voy a enviar los videos. Pero dice que fue tremendo. Tremendo. Y aquí, claro... Aquí te ha mandado una oración porque el enemigo... El enemigo ya no le gusta esto. Pero hermano, pero... Estamos en victoria. Estamos en victoria. Para la honra y gloria de él. Y queremos dar más. Más. Escuchen bien incluso... Muy pronto. Muy pronto. Vamos a tener también aquí... La sesión... De entrevistas. Entrevistas. Escuchen ahora... Escuchen el promo... Que hizo el hermano... Pastor Cristian. Dios lo usa en gran... Hermano, es que todos los talentos que tengamos nosotros... Pongan al servicio para el reino de los cielos. Pongan también al servicio de este ministerio. Póngalo. Póngalo. Y nosotros aquí... Díganme que yo lo ayudo, hermano. Todos. Escuchen aquí, por favor. Díganme que yo lo ayudo, hermano. Bienvenidos a su programa. Entrevistas Cristo Vera. Bienvenidos a su programa. Bienvenidos a su programa. Bienvenidos a su programa. Podemos llegarle a más gente. Tantas cosas que usted puede hacer. Tantas cosas. Y Dios nos mandó a ser fructíferos. Dios nos mandó a ser útiles. Él nos. Todo lo que hace. Él lo hace es con propósito. Él a usted lo hizo con propósito. Mi hermano. Así que una excusa. Gloria a Cristo. Van a ver esta hermana. También esta hermana. hizo la semana pasada hicimos la conferencia que todos los que están en el curso de liberación o van a hacer o van a hacer o están haciendo vean esa conferencia de la semana pasada, porque es muy clave, muy clave, vean y hagan el resumen que yo pedí ya varios han hecho el resumen por falta más que hagan el resumen, análisis y me lo envía a mi whatsapp personal con video vean este de la hermana que hizo excelente porque esto es clave, es clave el señor les bendiga hermanos mi nombre es Yolanda Oviedo de la ciudad de Villavicencio, soy entrenadora del ministerio Cristo Olivera, mucho honor voy a dar el análisis de la conferencia del 23 de septiembre que el hermano Roger dio el sábado titula que muchos enfermos y muchos atormentados de espíritus inmundos vinieron y fueron sanos gracias a la obra del espíritu santo y en el nombre de jesús fue la obra hecha bien el hermano roger nos habla de hechos 5 de versículo 12 en adelante y habla de que como la iglesia primitiva se encargó de traer a los demás enfermos se encargaba de traer a las otras personas que estaban enfermas y que tenían problemas y que veían la necesidad de que ellos fuesen sanos y libres entonces empezaron a empezaron a dar a conocer el hermano roger la obra de jesús en la cruz por medio de los apóstoles yo recuerdo cuando yo era niña en la cartilla el hermano roger la obra de jesús en la cartilla el hermano roger la obra de jesús en la cartilla el hermano roger la obra de jesús en la cartilla el hermano roger la obra de jesús en la cartilla buscar los medios buscar la forma de poder grabar sea por celular o sea por cámara o como sea toca buscar la forma de grabar para poder anunciar porque muchos por medio de hermanas hermanas enseñe que muchos por medio de de esos vídeos de esos testimonios que las personas permitieron que fueran publicadas muchas personas conocieron el ministerio Yo soy una de esas, yo conocí el ministerio porque vi el video de una mujer que era libre de brujería y de muchos reinos demoníacos, entonces ahí comprendí que Dios tenía misericordia y no la critiqué, no hablé mal de ella, no pensé mal, solamente pensaba que hermoso, que bonita la gloria del Señor en ella, que bonita la forma en que el Señor libera, que hermoso, esas fueron mis palabras, mi sentir, no la critiqué ni nada de eso, porque el enemigo hace daño y no queremos abrir puertas para eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos reta? De que los que estamos liberando, los que ya administramos, hacemos liberación y los que van a empezar, es importante grabar, es importante que la persona que vaya a ser libre también se concientice de que es importante, de que por medio de su testimonio, de su liberación, puede dar una gran enseñanza al Espíritu Santo por medio de esa liberación, entonces es muy importante hacerlo. Y bueno, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que es el que se glorifica por medio de estos videos, vemos el ejemplo de la mujer adúltera, aunque pasaron tantos años, aún su testimonio se cuenta, se lee, aunque era vergonzoso en ese tiempo, tenían que morir apedreada, pero el Señor permitió que Lucas escribiera tal testimonio poderosísimo, porque de verdad que ha ayudado a muchos, no importa el medio en que el enemigo no se haya tenido cautivo, lo que importa es que el Señor ha liberado, el Señor libera, el Señor restaura, el Señor sana, eso es lo que más importa. Vemos también la liberación que el hermano hace ahí con la mujer, con esta hermana que practicaba opoculturismo, iba a que le inyectaran esas agujas y que por medio de esas agujas los demonios aprovechaban a entrar por cuanto había sangre, se alimentaban de tal manera que en vez de hacerle bendición, pues obvio que no pueden hacerlo, hacían daño en gran manera a esta mujer y a la familia, y ya estaban empezando con sus hijas, con sus hijos, con la niña, con la hija de ella. Así que hermanos, Dios les bendiga mi análisis para servirles con mucho honor, Dios les bendiga. Están ustedes viendo a la hermana Yolanda, con el análisis resumen de la clase pasada, de la conferencia pasada, tremendo. Hermano, es que es de ahí, es de ahí. Incluso cuando yo le digo a la gente, cuando le digo a ustedes, miren, vean este video, hagan esta cosa, usted la escucha. Y usted, pero usted no lo hace, también es desobediencia. Entonces, ¿sabes que es desobediencia, no? Ojo. Por eso, de esto va a sacar una conferencia, conferencia sobre lo que es autoridad, para que vean lo que implica la desobediencia. Es tremendo, es delicadísimo. Entonces, cuando le digo a usted y yo que Dios me colocó acá como director, acá, directivo, y usted, usted es mi alumno, o nuestro alumno acá, y le decimos que hagan tal cosa, usted no lo hace, es desobediencia. Y eso implica mucho. Entonces, cuando le digo a usted, uno se esfuerza, hace un tiempo, hasta tiempo, acá, invierte tiempo, uno prepara un material, todas las cosas aquí, y dice, esto, esta persona lo necesitan para que lo hagan. Y entonces uno lo hace con amor, prepara, y le dice, mira, vean esto. Pero usted no lo hace. Incluso, hasta uno también lo demotiva. Y dice, pues, ¿a gente qué le pasa? Oye, ¿a gente qué le pasa? Lo hice para que lo vean. Entonces, todos ustedes deben hacer el análisis de la clase pasada, del sábado, la conferencia pasada, que es muy clave, muy clave para todos ustedes, porque le va a ayudar bastante para la liberación, le va a ayudar bastante. Es más, ese es prácticamente el fundamento, una de las cosas de este ministerio. Porque hay que darlo a conocer, hay que darlo a conocer, hay que darlo a conocer, lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente que no sabe de liberación, mucha gente atada, enferma, mucha gente, hay media cosas cuando me dicen, tal pastor se murió, de cáncer, de tumor, dolor. Hay media cosas cuando hay que se muere, un cristiano se muere. Yo dije, pero, bueno, todos van a morir, pero la mayoría, hermanos, son matados por demonios, hermanos. Son matados por demonios porque no lo han dicho. Usted dígale, si él no cree, ya es otro cuento, pero usted salve, sea usted un atalaya. Usted dígale, es su responsabilidad decirle. Entonces, dejan conocer todo esto, aprendan, dejan conocer todo esto. La gallina, el huevo, si usted hagan, 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 hagan. Por ahí unos que están como que lentos. Por ahí otros que van metidos, van con todo, haciendo todas las cosas. Y eso es lo que yo le agrada. Ja, a Dios le gusta. Aleluya, que sí le gusta. Así que, hermanos, promuevan todo, muestren todas las cosas ahí. No sean escasos, como dice, no sean escasos, ensancha, o sea, crece, invierte un poquito en un muevo de internet. ¿Ese es lo que yo pago aquí de internet? Usted no paga, usted no, ninguno de ustedes. Mira, casi ni, hermano, ninguno de ustedes ha preguntado, ¿cuáles son mis gastos? Personales, ni de aquí. No preguntan. Más reciben, 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 comen. No preguntan. Apoyen también. Esto cuesta. Entonces, lo que yo me gasto es que es el internet. El internet que tengo aquí es alto. Entre más alto el internet, velocidad, todo, de subida como de bajada, eso cuesta. Bastante, 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 en solo internet. Aquí hay muchos costos, muchos costos. Que usted ninguno, casi casi todo ninguno los asume. Si lo asumen unos diez, es mucho. Parte. Bueno, es otro punto. Es otro punto. Por ahí se me gusta darle a todos ustedes también, porque a veces aprovechar para darle a todos ustedes, hermanos, para que suelten. Uno lo bendice. Se bendice. Y de hecho, Dios lo bendice a ustedes. Pero aún así, no se acuerdan, no se acuerdan, no se acuerdan. Bien, en el transcurso de ahora aquí, me recordó un hermano de una liberación que dice, también para un niño, también usted es pendiente de los niños, porque voy a recoger de los niños. Oye, estamos en el fin de a los niños, ¿ok? De que incluso también una época, ahora ven y que Halloween, mucho cuidado, ustedes esos Halloween, ¿ok? Esas cosas demoníacos, hermano, bueno, aquí en Estados Unidos, ¿no? Aunque uno sí ya en otros países ya hacen Halloween. Entonces, es pura cosa demoníaca ese día, ¿ok? Ojo, mucho cuidado, hay que cuidar a los niños. Me llama, me busca, esto fue en la iglesia, donde yo asiento. Me dice la hermana que el niño está raro, porque el niño, ella cree que el niño tiene un demonio, me dice ella, y eso es clave. Porque el niño, cuando sube la escalera, lo sube brincando y con las manos así, agachado, brincando. La baja, la baja, baja la escalera, brincando, anda, brincando, agachado, brincando. Un niño por ahí como de calculo, por ahí que en ese entonces tenía por ahí que, siete, ocho años, más o menos, más o menos, año, niño. Cinco años, no acuerdo ahí, total, le dije, ah, bueno, ven, tranquilo, ven, vamos a ver qué, sí, yo creo que es un demonio, porque es que él no era así, porque era, todo lo hace brincando y con las manos así. Ve, entonces, ese mismo día, bueno, porque fue en la iglesia, ¿no? Entonces bajamos, era un lugar ahí, entonces, el niño ahí, entonces le dice al niño liberación. Eh, interesante, ¿sabes lo que ha pasado ahí? Cuando dice preguntas ahí, que me va a ir, que me va a ir, que me va a ir, buscando la causa, ¿no? Creo que él se había, se había peleado, y dice, hermano, si él peleó con un niñito que, que no es de aquí, de Estados Unidos, es de, creo que es Vietnam, creo que dijo, de Vietnam, vietnamese. Un niñito, peleó con un niñito ahí. Ya, y sea, luz roja enseguida, porque muchos, muchos de esos, eh, de esas partes por allá, hay mucha, es que, bueno, estamos en este ministerio, sabemos así, que si alguien pelea con usted, eh, 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 lo más seguro, hoy casi siempre no buscan, no buscan un arma para matar a usted, un cuchillo o algo, sino que hacen de brujería. Eh, de cualquier, si usted, si usted es mujeriego, usted dejó a esta mujer, por otra mujer, aquella mujer despechada, la mayoría, no todas, ¿no? Lo que buscan es, ah, sí, y ustedes buscan, van del vecino, o sea, porque eso es muy común, para que le hagan brujería a usted, y a usted le mandan un niñito de brujería. Y por eso es que el pelo, o sea, sexualmente no funciona, el pelo se le cae, divorcio, o sea, tantas cosas que hacen ahí con brujería. Entonces, en este caso, el niño, el, como peleó con, con un niñito así, como que los padres, para mí que los padres, porque el niño no puede hacer eso, sabe de brujería, y le hizo brujería al niño, lo ató, lo ató, lo ató, hermano, por eso está el niño así atado, porque andaba así. Entonces, le hice la liberación, entonces, bueno, sí, rompí la brujería en el nombre, lo que he enseñado acá, ¿no? Rompí la brujería en el nombre de Jesús, ta, 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 le pide, le puse a pedir perdón, incluso a la mamá también del niño, este niño, ya que perdonara a la mamá, los padres que hicieron eso, que también pidió perdón a Dios por, al punto, haber descuidado a su hijo, enseñanza, lo que sea, arreglar todo, quitar los derechos legales. Y luego, rompí la brujería esa, tan, tan, y el niño quedó bien ya, sano ya. Ya, sano, si el Cristo ya dejó brincar, así con una abrazada, mando hacia allá, porque lo habían amarrado, espiritualmente, demoníacamente, la habían amarrado, ¿ok? Con muñequitos, lo amarran. Ustedes, ¿ustedes no quieren que camine? O usted le amarran los pies, hermano. Tantas cosas demoníacas que hay hoy en día, oye, que para eso Jesús montó este ministerio, para eso Jesús, usted lo colocó en este momento, para que usted vea esta verdad, para que usted conozca la verdad, para que usted conozca la verdad, para que su fe aumente también, para que usted conozca la verdad y también usted pueda ayudar a otros también. Para eso Jesús montó este ministerio, porque esto es un tabú, esto no lo hablan, lo que hablamos aquí no lo hablan. Y es lo que deben hablar porque el evangelio es buena noticia, buena noticia, tremenda buena noticia que usted está escuchando a través de este ministerio. O estamos escuchando porque también escucho, porque esto es por la razón de parte de Dios. Bueno, mi hermano, vamos a orar por ustedes en este momento, pero antes de orar, escucho un poquito las canciones de mi hermano, de mi hermano, tremenda. El hombre es bien, bien, profesional. Se llama Franklin Daniel. El asilo consigue también en YouTube. Franklin Daniel. Saludos, hermano Franklin. El hombre. ¿Por qué? ¿Por qué voy a colocar este hombre acá? Porque este hombre ya pertenece prácticamente al ministerio de liberación. ¿Cómo así? Claro, si este hombre ya ha visto los video liberación, no ha estado una oficialmente con una escuela con nosotros, porque no ha visto una escuela, pero ya le ha visto los video liberación y ya él está enseñando a ella donde vive a liberación a la gente. O sea, ya abre una escuela de liberación. Y eso es lo que, y ese es el objetivo que queremos que cada uno de ustedes haga lo mismo. Monte escuela de liberación. Y el hombre es el cantante. Y van a ver como un cantante profesional. Escúchenlo, por favor. Es hermosa. Dura cuatro minutos la canción. Creo que la escuchen. Y luego entramos a oración, ¿ok? Dura cuatro minutos la canción. Ni en la luz, ni en la luz, de la luz, de la luz. Estoy aquí, Señor. Levanto mis manos hasta que mi adoración me lleve a lo alto, me lleve a lo alto. Levanto mi voz hasta que mi adoración me lleve a lo alto, me lleve a lo alto. Aquí se siente tu gloria Si mi alabanza llega a ti Tu gloria caerá Aquí se siente tu gloria Si mi alabanza llega a ti Tu gloria caerá Ahí antes me inventé Cuando tu fuego vino a mí Sentí que tu amor quemaba mi interior Levanto mis manos Sé que mi alabanza Me llega a lo alto Me lleva a lo alto Levanto mi voz Sé que mi adoro son Me lleva a lo alto Me lleva a lo alto Aquí se siente tu gloria Si mi alabanza llega a ti Tu gloria caerá Aquí se siente tu gloria Si mi alabanza llega a ti Tu gloria caerá Donde alabanza es el idioma Donde yo anoco mi corona Donde hermosatura de tu gloria Me lleva a ti Donde se dice santo, santo Donde yo entrego a ti mi canto Donde me cubres con tu manto Donde me cubres con tu manto Solo en ti Aquí se siente tu gloria Aquí se siente tu gloria Si mi alabanza llega a ti Tu gloria caerá Aquí se siente tu gloria Si mi alabanza llega a ti Tu gloria caerá Gracias por ver el video.